Estamos aquí de vuelta en Tu Mejor Compra y a mi lado tengo el carrito valorizado en 2.000 nuevos soles que mañana una de estas parejas se va a poder llevar a su casita. Pero chicas, tranquilidad, no se preocupen porque el segundo y tercer lugar también tienen unos premiazos. Abril, cuéntame, ¿cuáles son? Nuestro segundo lugar se llevará Pales Full Day al Mejor Parque Campestre de Lima, Pastilandia Park, el Gigante de la Diversión. Y nuestro tercer lugar se lleva Pales Dobles en Jalana, Luna, Guaná, Hotel. Así que de todas maneras se van con un premiazo a sus casas, no se preocupen. Pero habíamos dejado la acción con la pregunta del grupo que tocaba en la carmes de Manolito, Aerosmith. Por favor, recuérdame la pregunta, Abril. ¿Quién es el vocalista de la banda Aerosmith? En inglés. A. Andrew Garfield. Andrew Garfield. B. Ed Sheeran. Ed Sheeran. C. David Bowie. David Bowie. O. D. Stephen Tyler. Stephen Tyler. O. D. Tyler. Habían tocado timbre aquí, pequeñitos. Pequeñitos, díganme por favor. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D. La D. Stephen D. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Letter D. Letter D. ¿El D? ¿El señor cómo se llama? Stephen Tyler. Stephen Tyler. Stephen Tyler. Vamos a ver qué dice April. Y la respuesta correcta es... ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Muy bien, chicas. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la película en la que una rata desea ser chef? A. Madagascar. B. Sí. C. Rata Tuil. O. D. Elementos. A la cuenta D. 3, 2, 1, va. ¡Las idénticas! Se prendió el timbre de las idénticas. Respiren, por favor. No metan la pata. No vayan a fregarla. Cada que se cuenta el timbre, me da así una emoción. ¿Se te sale el corazón? ¡Sí! Es porque hoy es el día de nuestra ciudad de Lima. ¡Sí! Muy bien. Debo ser buena ciudadana. Sí. Tienes que ser buena ciudadana, por favor. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C. Ratatouille. La C. Ratatouille. ¿Qué dice? Y la respuesta es... ¡Ratatouille! ¡Exacto! ¡Es correcta, amiga! Muy bien. ¡Qué linda la película! Muy linda la película. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en el Perú? A. Tercer domingo de abril. B. Segundo domingo de mayo. C. Segundo domingo de septiembre. O D. Tercer domingo de agosto. Debo decir que yo les digo a mis hijas que ese día no existe. Se lo han inventado. Cuando yo era chica no había Día del Niño. Es un invento para que se celebre y la gente salga y gaste y compre. ¿Sí o no? ¡Qué Día del Niño! ¡Qué Día del Niño! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Ah, mentira! Ya. Ok. Me están callando, a ver si quieren que me apure. A la cuenta de 3, 2, 1, va. ¡Las Che! Tienen la palabra. Dígame. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D. Tercer domingo de agosto. El tercer domingo de agosto. ¿Será la respuesta correcta? La respuesta es... ¡Bien! ¡Esta respuesta correcta! Vamos entonces con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el trago emblemático de Rusia? A. Negroni. B. Jagermeister. C. Vodka. O D. Ginebra. ¿Cuál será? No, mentira. Mi favorito. Más o menos me la vuelo. Más o menos me la vuelo. Dice mi favorito, Abril. Muy bien. Atención. Voy a contar. Tres, dos, uno, va. ¡Las idénticas! Se les sale el corazón. Respiran. ¿Qué pasa? ¿Quieren agradecer al Jimmy Jimmy? Agradecer al Jimmy Jimmy. A mí me juego. Pepe podría estar excepcionado. Ustedes tienen la palabra. Díganme cuál es la respuesta correcta. La C. La C. Vodka. ¿Será? La respuesta correcta. ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la respuesta correcta! ¡Muy bien! El trago favorito de mi querida Abril. Vamos entonces ahora, chicas. Atención. Esta es la última pregunta. La última, estoy segura que debe ser difícil, porque acá los chicos de producción se han reunido todos en la cámara oscura a ver qué cosa van a poner hoy día. Vamos a ver cuál es la pregunta, Abril. Última pregunta. ¿En qué continente se encuentra Haití? A. Europa. B. América. C. África. O D. Asia. Está fácil, ¿eh? Fácil. Por favor. Voy a contar. ¿La qué? Ay, la luna de miel de Martín Fuenaití. ¡Oh! ¡Qué lindo! No conozco. ¡Eh! ¡Eh! No vamos a decir lo que dicen detrás de cámara. Bueno, mejor, mejor. Muy bien. Voy a contar. Atención, Perú. Las duplas atentas. Tres, dos, uno, va. ¡Se prendió la luz de las idénticas nuevamente! El chimichini le está rayando toda la suerte. Respiran, se lo chapan al muñeco. Muy bien. Cuéntenme, por favor. ¿En qué continente se encuentra Haití? En la B. América. B. América. ¿Qué dice producción? Y la respuesta es... ¡Por supuesto que se encuentra en América! Muy bien. Siguen sumando puntaje. Vamos a ver el puntaje de este juego. Veamos el puntaje de este juego. Las Ches, 50 puntos. Las idénticas, 150 puntos. Y las Peques, 50 puntos. Muy bien, muy bien. Todos los equipos han sumado puntaje, pero ahora vamos a conocer el puntaje acumulado hasta el día de hoy. De lunes, martes, miércoles y hoy inclusive. Cuéntame, por favor, Abril. Veamos nuestro puntaje acumulado hasta hoy. Las Ches, 5,150 puntos. Las idénticas, a la cabeza, con 5,500 puntos. Y las Peques, 4,450 puntos. Hasta el día de hoy estamos así, pero tranquila, Doris, porque tú has visto cómo pueden variar los puntajes de un juego para otro. O de pronto la producción nos sorprende con... Búscate la tacita de huevo de fonja. Y seguimos sumando. Así que nada está dicho. Hasta el día de hoy van a la cabeza las idénticas. Si no me equivoco, las idénticas van a la cabeza. Pero vamos a ver qué pasa mañana, que es la final de esta semana. Que se pueden llevar este carrito valorizando mil nuevos soles. Y nos vamos a despedir de ustedes también. Por lo pronto nos despedimos hasta el día de mañana. Que tengan una linda tarde. Que Dios los bendiga. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.